En un mágico mundo de elfos, había una vez tres hermanas guardianas, las cuales se encargaban de mantener el equilibrio en su planeta. Ellas eran Ix, Pan y Ea. Ix, guardiana del fuego y del viento. Pan, guardiana de la tierra y la naturaleza. Y Ea, guardiana del mar. Ellas protegían su reino de los invasores. Y hoy, en el mágico universo de Nix, las vas a conocer. ¡Hey, sexys! Pues el día de hoy les traigo mi entrada para participar en los Nix Awards. Y pues para comenzar con Ea, vamos a hacer el bra. Y bueno, para hacer a Ea, lo primero que tienes que hacer es juntar todas las conchitas de mar que tengas en tu casa. Un brasier, y en mi caso yo compré perlas falsas. Y con silicón pegué todo el brasier, tratando de cuidar de cubrir la parte de las copas lo mayor que pueda. Para darle vida a Ea, tuvimos que estar un poquito descubiertos, ya que maquillaremos la parte del pecho un poco. Vamos a maquillarnos con un pintacaritas o una base blanca no muy marcada. Esto para que al pegar las orejas no nos veamos tan desproporcional al tono. Antes de pegarte las orejas, píntalas, porque a mí siempre se me olvida y soy súper cabezona para recordar eso. Después, nos agarramos el cabello lo más ralamido posible, en especial de las orejas. Vamos a pegar las orejas con mucho cuidado de no pegar nuestro cabello. Las recortamos para acomodarlas según el tamaño de nuestra oreja y con pegamento para prótesis o látex pegamos con cuidado. Yo me apoyé con la secadora para que sea más rápido y para poner más pegamento. El primer producto que vamos a utilizar va a ser nuestro Vivid Brights azul y nuestra About and Beyond color morado. Apoyándonos con una media que ya no usemos, vamos a hacer algo que por cabezona se me olvidó hacer desde el principio y es pintar nuestras orejas de azul. No completamente, ya que Ea es una elfa y no un avatar. Ya pintando las orejas con estos mismos y nuestra About and Pop, vamos a empezar a hacer las escamas y el maquillaje de nuestra cara. Yo soy pésima con eso de la simetría, pero ustedes traten de hacerlo lo más simétrico posible. En la parte del cuello marcamos más el color verde para que se vea más escamoso. Usamos un poco de magia para cambiarnos el color de nuestro cabello. Y luego usamos nuestra Highlight and Contour Pro Palette para marcarnos los huesitos, cuello, busto y contorno. Después con el color blanco que se encuentra en nuestra About and Pop, vamos a maquillarnos la parte del lagrimal del ojo. Y la parte exterior con el color salmón, o este naranjito que no sé qué color sea específicamente. Después vamos a usar lápiz adhesivo para pegarnos la orilla de nuestra ceja para que se vea más imponente. Y aunque nuestro Eye Pencil morado es para delinear los ojos, nosotras lo usaremos para pintarnos esta orilla de la ceja que pegamos. Ahora vamos a pintarnos la boca con nuestro Vivid Brights y nuestro labial morado liquid. Usamos primero el color azul y luego más en el centro del color morado. También agarra un poquito de About and Beyond morado claro para ponerle un poquito de labial en el centro. Utilizamos un poco de máscara ya que EA no puede ver bien sin sus pestañas arriba. Un retoque por aquí, otro por allá y listas para proteger el reino de los peligros que se encuentran en el mar. Ahora para traer a Pan también necesitamos nuestro cabello súper relamido. De la misma manera que a EA, pegamos las orejitas de Pan. Y luego nos damos una ligera pasada de base blanca en todo nuestro rostro y en las orejas. De la misma manera también pegamos nuestras cejas para que tengan similitud nuestras hermanas. Solo que esta vez usamos nuestro Vini Liquid Liner, aunque no sea para eso, pero pues vamos a taparnos los huequitos. Y que se vea súper completa. Usamos un poco de magia para cambiar nuestro cabello y nos damos un ligero retoque de base antes de que empecemos a maquillar a detalle. Después usamos nuestro iluminador Bright Idea y nuestra brocheta favorita de NYX para marcarnos las mismas partes que marcamos con EA. Para darle más intensidad usaremos también nuestra Highlight and Contour Pro Palette. Y como nuestras elfas son graduadas de la Escuela de Belleza de NYX, usaremos nuestro libro de Beauty School para maquillar nuestros ojos. Con la sombra blanca y con la café. Con estas mismas sombras delineamos la parte de abajo de nuestro ojo. Y si son como yo de que su piel absorbe el maquillaje en caliente, tendrán que darse un ligero retoque de contouring. Para darle color a nuestros labios usaremos el labial Macaron Lime Pink y lo mezclaremos un poco con nuestro Bivit Brights azul. Por último nos ponemos nuestra tiara y unas hojitas y pan estará lista para proteger a la naturaleza de todos los peligros que las echan. Por último, pero no menos importante, haremos a Aix. Solo que ocupamos magia porque ella tiene los ojos verdes. Uff, ojalá así de rápido y glorioso fuera a ponerse pupilentes, ¿eh? Pero bueno, repetimos el mismo procedimiento para Aix que el de sus hermanas de pegarnos las orejas, la base de maquillaje y el pegamento en cejas. Solo que a la hora de pintar esta misma la hacemos un poco más marcada para arriba. Como si estuviera enojada, pero solo es que tiene la mirada muy fuerte. Con nuestra sombra de color negro vamos a extender nuestra ceja y hacer una línea con nuestra nariz. Tratando de ser un poco más simétricos que su tía España. Y usando nuestra Avan Pop con el color negro y el morado vamos a maquillar nuestros ojos sin que se una el maquillaje. Con la línea de la nariz. Y como con sus hermanas, usaremos nuestra palette highlight para marcarnos los huesos y expresiones como las hermanas. Aix y Pan van un poco más marcadas en el cuello, ya que no tienen escamas como Ea. Como Aix es un poco más oscura que sus hermanas, decidí hacerle unas venas negras muy marcadas con el Vini Liquid Liner. Traté de hacerlas un poco simétricas en cantidad, pero no en orden. También a lo de la boquita nos hacemos más venas. La boca nos la pintamos con nuestra shadow stick color morada. Y con un poco de morado claro de nuestra Vivid Brights en el centro. Nos peinamos un poco y nos damos un retoque por aquí y otro por allá. Nos teletransportamos en un Uber al foro mágico. Y Ix está lista. Y bueno sexys, espero que les haya gustado como nos quedaron nuestras hermanas. Apóyame por favor dándole like a este video y usando el hashtag TeamSexy para entrar al concurso y poder competir para ser la artista de la ya. Gracias por ver, los quiero. ¡Gracias!